En esta mañana me desperté y resulta que el cielo estaba plenamente despejado. Así que dije que era la situación apropiada para mostrarles una peculiaridad del lugar donde vivo. Y es que vivo rodeado de cinco volcanes. Así que antes de mostrárselos, vamos a saludar a nuestros amigos del hogar. Nuestro amigo Jan, nuestro amigo Pupi, Josepe, Maya. Y bueno, faltan otros, pero vamos a salir a mostrarles. Como pueden notar, aquí tenemos a los tres primeros volcanes. El volcán Chiles, el Cerro Negro y el volcán Cumbal. Estos volcanes son los más cercanos y bueno, cuando está despejado, la vista desde aquí es extremadamente bella. Algo peculiar es que el volcán Cumbal, que lo están viendo ahorita, mucho tiempo hacia atrás estaba cubierto de nieve. Se lo veía pues en su máximo esplendor, ¿no? Pero con el paso del tiempo, ya no. Sin embargo, hay ciertas ocasiones donde amanece con nieve en la parte de arriba. Así que pues es bastante interesante también y hermoso observar como en ciertas ocasiones este volcán permanece nevado. Este de acá es el volcán Chiles y tiene una altura más o menos de 4.718 metros. Es un tipo de estrato volcán y bueno, está ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador. Y recientemente, sí, ha experimentado cierta actividad sísmica. Y ese que está atrás del volcán Chiles es el volcán Cerro Negro de Mayasquer y tiene una altura de 4.200 metros. Y este que se ve como el fondo es el volcán Azufral. Tiene una altura aproximada de 4.070 metros. Y bueno, y en su cráter tiene una preciosa laguna de color verde esmeralda que precisamente en mi canal hay un video cuando visité este hermoso sitio. Así que después de ver este video, si quieres, pásate y lo chequeas. Y este que se ve al fondo, que es el volcán más alejado de aquí, es el volcán Cayambe y obviamente está ubicado en el país de Ecuador. Tiene una altura aproximada de 5.790 metros. Y una característica peculiar de este volcán es que es el tercer pico más alto de todo Ecuador. Pues bien, cracks, dejen sus opiniones. ¿Es un privilegio vivir rodeado de tantos volcanes para observar su belleza o no? No siendo más, por mi parte los dejo y nos vemos en un próximo video.